El gran torneo de la pierna suelta de Felipe Soto en el rey su puesto En el centro de juego se llama, se llama Choco Mariguano en el rey su puesto Esto va a ser el resto de este señor de la Cielo de Mucho A punto de la Cielo de la Má Ahí está la salida que ha reclutado Choco Yo con los lados de buena Es corretado por la mano Era un gran centrado de tanta vida y el gran torneo Y en la cura tiene la suelta de la zona de el rey su puesto Cuatro, tres, dos, un abrazo Métale el abrazo, metale el abrazo Asegúrenme al ejemplar Y respérenlo a un extremo